Música Nos encontramos con el señor Federico Frutos en un lugar repuesto en una nueva sucursal en Acceso Sur Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas felicidades, una sucursal más Buenas noches, Fernando, sí, orgulloso, contento de decirle a todos nuestros clientes y amigos de la zona que hoy estamos en Acceso Sur con una nueva sucursal contento y gracias por esta oportunidad de que pueda comunicar a todos los clientes ¿Cómo fue la idea para venir acá a colocar una sucursal de dudas y repuestos? La situación actual del tráfico, la ubicación es muy importante hoy día, Fernando y los clientes que están acá les cuesta llegar hasta Ucevia, Ayala o la ruta mariscal Estigarría entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos a ellos para brindarles un buen servicio para que ellos puedan encontrar en nosotros soluciones en sus necesidades y eso hizo que estemos acá hoy en Acceso Sur ¿Con qué tipo de servicios va a contar Gavir Repuestos aquí? Bueno, acá ya es la nueva modalidad de Gavir Repuestos Gavir Repuestos vendiendo repuestos para Mercedes, Scania, Volvo y a la vez ya agregamos lo que es Alto Centro Gavir Repuestos con los servicios de cambiar los neumáticos, cambiar los aceites, los filtros, baterías, correas o sea que acá ya es un Gavir Repuesto integral con Alto Centro Podemos decir entonces que los mecánicos o las personas que tengan vehículos o camiones ya pueden venir a este centro aquí en Acceso Sur Así es, acá van a encontrar neumáticos para camionetas, automóviles, filtros en general lubricantes, válvulas y todos los repuestos como también las baterías, las correas van a tener a disposición acá en diferentes marcas que hoy representa y distribuye Gavir Repuestos Sabemos sobre todo los precios con que cuenta la empresa Uno de los factores que más ayuda que la gente llegue a nosotros son la calidad del producto, los servicios que brindamos y los precios reales y justos que damos para ellos Como para ir terminando Don Federico, si nos puedes dar la dirección exacta aquí para que los amigos automovilistas, camioneros, mecánicos vengan aquí a comprar a Gavir Repuestos Fernando, estamos sobre Acceso Sur y la forma más fácil de indicarle a nuestros amigos es que estamos un kilómetro después de Coca-Cola y un kilómetro antes de Nienbuy y no cobramos la publicidad, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades Gracias Fernando por esta oportunidad Gracias por acompañarnos siempre y quiero decirle a toda la gente de Amigo Camionero que Gavir Repuestos inaugura un local para bienestar y para que ellos tengan una casa más acá en Acceso Sur Gracias Gracias